Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Acaba de concluir un nuevo juicio por jurados que acaba de concluir con un veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular contra Nicolás Acosta, este hombre que alcoholizado y a alta velocidad también en contramano chocó y mató a Bárbara Gauto en cercanías de Avenida Soberanía Nacional. El hombre fue condenado por homicidio simple con doble eventual, una condena que contempla una pena de 8 a 25 años y que no suele ser normal en nuestro país, en los accidentes de tránsito la condena suele ser por homicidio culposo. Así que aquí, hasta hace unos minutos presenciamos la emoción de esta familia. Vamos a dialogar con Laura Gauto, madre de Bárbara, y con Francisco Bollé, el abogado querellante en esta causa. Gracias. Permiso. Hola, Laura. Acabamos de escuchar un veredicto seguramente muy esperado por usted. Usted que, bueno, es una mujer que viene luchando por justicia, es una mujer que se acercó hasta el lugar donde su hija lamentablemente perdió la vida en enero del año pasado, justamente para recolectar pruebas que hoy ayudaron a que finalmente logre usted un veredicto de culpabilidad contra el hombre que chocó y mató a su hija. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Ay, estoy prácticamente hoy sin palabras, sin palabras todavía no caigo. Hoy, aparte hoy, 21 de enero se cumple un mes más de su partida. Y fue todo, es todo muy chocante. Hoy para mí estoy agradecida a todos, estoy agradecida a la justicia. Se puede confiar en la justicia anchaqueña, en el jurado popular. Y yo, mi hija, hoy un poquito de paz nos lleva a nosotros y ella pueda descansar un poquito, pueda descansar, ya que no tanto, todo el tiempo estoy, hoy estoy sin palabras, te digo hoy, Gabriel, estoy totalmente en la nube, pero sí agradecida, agradecida a todos, porque llegar hasta acá fue un largo trayecto. Muchas personas que me acompañaron y entonces como que estoy hoy nula y escuchar ese veredicto que ese hombre pague lo que hizo, es algo totalmente gratis, 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 gratis. Este hombre tenía que pagar lo que hizo. Él mató a Bárbara, él salió a matar al tomar una gota de alcohol, ya salió a matar. Y subir al volante, salió a matar. Y esto no tiene que volver a pasar en el chaco ni en ningún lado. Esto se tiene que terminar. Tomás, no conduzca, no conduzca. Posa, ahora, todo. Bueno, gracias Laura, gracias. Bueno, Francisco, se logró un veredicto que no es muy normal en nuestro país en situaciones de accidentes de tránsito. Bueno, contanos un poco cómo fue este recorrido y por qué crees finalmente que se logró este veredicto que era el que ustedes esperaban. Bueno, así como vos lo decís, este es de alguna manera un fallo que es poco usual. De alguna manera, de ahora en más se marcó un precedente con el tema de los siniestros viales donde resultan personas muertas. Porque antes, muchas veces, la justicia no termina de darle la entidad y la seriedad que merece el caso. Pero, por suerte, hoy logramos este resultado favorable. Desde el día uno hemos sostenido que esta persona subió alcoholizado a un vehículo, manejó a alta velocidad, venía en contramano, chocó. Y luego de matar a Bárbara y lesionar gravemente a Felipe, se bajó del auto, observó a las víctimas, se subió al auto y empezó a huir. Marcaste recién que esto, valga la redundancia, marca un precedente. ¿Crees que en los juicios por jurado se va a tener en cuenta el fallo en la causa Bárbara? Comprendo que es el primer fallo de estas características y va a sentar un precedente para todos aquellos casos donde haya, de alguna manera, una situación similar a esta. Donde se mata a alguien arriba de un vehículo y alcoholizado, ¿no? Bien, consultarte cómo fue trabajar en esta causa, que bueno, es algo que se repite mucho en nuestra ciudad, en nuestra provincia, vinculado a los accidentes de tránsito. Es un juicio por jurado que, sin lugar a dudas, es muy particular. Consultarte, ¿cómo fue el trabajo hasta llegar a la fecha de hoy? Y bueno, hemos trabajado arduamente, estamos desde el día uno en la causa. Hemos podido ya desde el inicio darle otra impronta, porque al principio el Ministerio Público Fiscal entendía nuevamente que era un siniestro más. Nosotros le demostramos con pruebas que no era así, que acá debía haber un dolo eventual por todas las conductas ilegales que realizó el imputado Acosta. Por suerte, a partir del cambio de calificación, hemos podido llevar el juicio, de alguna manera, hacia lo que corresponde de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué pena contempla este veredicto? Contempla la pena de 8 a 25 años. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar presente. Gracias, Francisco. Bien, hemos escuchado entonces la palabra del abogado querellante. Y bueno, aquí está la familia de Bárbara Gauto, esta joven que el 21 de enero salía de tomar tererés con su pareja, con su novio, cuando un conductor alcoholizado, a alta velocidad y en contramano, los atropelló y se llevó la vida a esta joven con un futuro prometedor. Era una joven estudiante y pudimos escuchar en el juicio por jurados como el abogado querellante relató un hecho que, bueno, provocó un nudo en la garganta de muchos y tiene que ver justamente con que el hermanito de Bárbara, un nene de 6 años, le preguntó al abogado si iba a hacer justicia por su hermana. Finalmente hubo justicia, un fallo que no suele repetirse en este tipo de hechos, que es una condena por homicidio simple con dolo eventual, que como recién escuchamos al abogado, contempla una pena de 8 a 25 años. Hasta aquí transmitimos en vivo y en directo para Diario Chaco. Les agradecemos por acompañar esta transmisión. Que tengan una buena jornada.